Como casi siempre Buscando un corazón Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad Es un maquillaje De solís amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De no me saldrá Como recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré El último bar De no me saldrá De no me saldrá De no me saldrá De no me saldrá De no me saldrá